Hola, Juan Luis, pero esto qué vergüenza es. Esto es una vergüenza, señores. Solo quiero deciros que esto es una vergüenza, que aquí el único que tiene potestad para dirigir esto soy yo. Pero un momento, un momento, que tú presupones que todo el mundo te conoce y la gente que te oye, no sabes quién eres. Identifíquese usted, por favor. Vamos a ver, yo soy Brad Pitt y lo que quiero decir es que me siento absolutamente ninguneado y que a partir de ahora el único que manda aquí soy yo. Es lo único que quiero decir. Tenorio, ya está bien. O sea que, los que no estáis viendo esto, señores del podcast, tenemos una conexión desde no sabemos qué sitio, pero es un sitio donde intuyo que expenden bebidas espirituosas de Juan Luis Cano. Vamos a ver, Tenorio, esto es un mercado. Es un mercado donde yo me he venido a comprar huevos, fruta, en fin, las cosas de casa. Esto es un mercado normal y corriente donde se viene a comprar huevos, carne y... Bueno, pues por lo que sea, en ese mercado, el fluvio de los huevos, le ha decidido un arranque de valentía a Juan Luis Cano, el propio Juan Luis Cano, el famoso Juan Luis Cano. No, pero te veo muy crecido, Tenorio, te veo muy crecido y aquí el único que debería llevar la batuta soy yo. Pero, coño, ¿cómo no me voy a haber crecido? Si me quieres echar del podcast, ¿qué pago yo? Bueno, eso también es verdad. Pero, claro, es que el dinero lo ponéis por encima de otras cosas mucho más importantes. Claro, también es verdad. O sea, tú eres más famoso y más talentoso. Eso también tiene razón. Aunque te digo una cosa, Tenorio, y a todos los demás, y yo os quiero a todos, muchísimo. Aquí el único que tiene nivel es Enio. Hombre. Para que haga la menor duda, joder. Qué evidencia, macho. Cómprate unos huevos o algo de mi parte. Te lo digo en serio. Canta algo, Enio. Escúchame, yo que soy, como bien sabéis, el fan número uno del contubernio, el fan número uno, ¿eh? Debo decir dos cosas. Una, que tardáis muchísimo en subirlo. Sí, cabrón. Que tardáis muchísimo. Y otro, y otra, que el único que de verdad tiene un criterio y con el que coincido 100%, bueno, mejor dicho, coincide él conmigo, es Enio. Pero tío, si a Enio le gusta Correa, no mientas. No, es lo único. Mira, joder, ya me has quitado lo que yo iba a decir. Es que si no seríamos indistinguibles. O sea, los dos somos muy guapos, talentosos, coincidimos. Coño, si no disintiésemos en Correa, ¿qué sería esto ya? El único detallito en el que no estamos de acuerdo. Aunque te digo una cosa, Correa es del Atleti. Y entonces, siendo del Atleti, para mí, yo le defiendo a muerte. O sea, si yo tengo que matar por Correa, mato. Ahora, que no es mi jugador favorito, también es verdad. Oye, pero ¿desde cuándo, desde cuándo… Juan Luis, pero ¿desde cuándo este es el criterio tan importante? Lo del criterio, lo del criterio. Tampoco lo veo tan importante, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? El criterio, el criterio que está totalmente sobrevalorado, tener criterio. Se puede vivir perfectamente sin criterio. Bueno, mírame a mí, 53 años cambiando de opinión según me pagan. Está sobrevaloradísimo el criterio. Vamos a ver, depende en qué aspecto, ¿no? De luego, en el fútbol está sobrevalorado, excepto si hablamos del Atleti. El criterio hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Enio para mí me parece el mejor analista del fútbol que hay en este país, independientemente de que hablemos del Atleti o hablemos del Betis. O sea, es un tío que ve el fútbol de una manera tan maravillosa. Los demás no estáis mal, ¿eh? Porque soy del Atleti. Pero Enio tiene una manera de ver el fútbol maravillosa. Y si yo fuera un… iba a decir dueño, ¿no? Pero un directivo de algún medio de comunicación es importante. Lo que pasa es que, claro, como sabemos en manos de quién están los medios de comunicación, pero yo le ficharía sin duda, porque es un tío con una capacidad de análisis futbolístico brutal. Muchas gracias, Luis. No, te lo digo en serio. Si no, no diría que coincido contigo en todo. Enio, yo a Enio lo echaba, ¿eh? Enio sobra en este programa y en este podcast. Estoy de acuerdo. Se ha quedado pequeño para mí. Estoy de acuerdo. No, es que no das el perfil. Creo que no es el perfil. Claro, claro. Ayer, por la alabanza y el éxito, hay que echarle. Además, debilita. El alabo debilita. Oye, por favor, lo pido mantenerlo. Y también te digo una cosa. En boxeo, hablando de boxeo, el que tiene criterio de verdad, de verdad, de verdad, soy yo. Exacto. Nada, puedes proseguir. ¿Tienes algo que decir del cine o del mundo de la cerveza? Perdóname, perdóname, Tenorio. En el cine, el único que sabe de qué va esto soy yo. Bueno, chicos, que nada, que os quiero mucho. Que a Opaletti, que sois los mejores. Que yo soy un pringado y que sigo aprendiendo de vosotros. Y pienso seguir haciéndolo. Y a Opaletti. Muchas gracias. Te queremos un montón y sabes que seguimos esperando tu vídeo para el contubernio. Bueno, tío, Tenorio, tengo una historia. Tengo una historia que me han contado hoy para que nos vayamos a Honduras a hacer un documental con cultura en rojo y blanco que vas a flipar. Ya estamos yendo, sácalo bien. Cuando te lo cuente, vas a flipar. Y nos vamos a ir, nos tenemos que ir con la bandera de los 50 por delante a hacer un documental sobre esto que te voy a contar. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para que quede un poco, que la gente piense, o sea, esté pensando de qué va esto, de qué va esto. Vas a flipar. Y tenemos que convencer a los 50 para irnos a hacer un documental de esto porque es una maravilla. Pues no se hable más. Eso está hecho. Bueno, Juan Luis, amigo, un abrazo. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Un abrazo. Muy bien. Un beso para todos. Especialmente a Enion, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Enion Correa es... ¿Por qué es de Atleti, eh? Pero ¿por qué de Atleti solo, eh? Porque... Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues no podíamos empezar mejor el episodio de esta semana. Oye, qué crack, pero ¿dónde estabas? Si es de noche. O sea, es de noche y para él era de día. Yo lo estaba diciendo. Corre hacia la luz, pero joder, suena mal, ¿sabes? ¡Huye! ¿Tienes la luz ahí, tío? Es la entrada. Es la entrada. Está en el bar de Carlos, en el cuarto y mitad. Sí, en el otro de los Bombibans. Bueno, pues ¿sabéis lo que os digo? Que voy a tratar de convenceros para que no me echéis de mi propio programa. No, pero si puedes seguir, tú pagas y eres como productor ejecutivo, una cosa, ¿sabes? Se te pone una etiqueta bonita, joder. Claro, como esos ricos que se pagan su propio programa, que todo el mundo hace caso solamente por el dinero. Bien, pero tengo algo más para vosotros. ¿Qué diablos? Es una regla, pero podría funcionar. ¿Sabéis que durante muchísimo tiempo hemos estado en este programa buscando a Yoli? Desgraciadamente, Yoli no ha aparecido. La hemos buscado por toda Castilla-La Mancha, comunidad autónoma de la que ella es originaria. Entonces, cuando ella era joven, sencillamente Castilla-La Nueva. Pero nada, no ha aparecido. Hemos llamado a los periódicos, a las radios, incluso a Barcelona, a Radio Barcelona de la cadena SER, que fue la que hizo de promotora de ese primer festival de la canción deportiva en la que Yoli defendió el Aupa Atleti. Pero nada, no ha habido manera y Yoli no aparece. Pero tenemos un regalo para todos los oyentes de Cultura en Rojiblanco, para todos los que nos veis en vídeo. Y es que hemos hecho un pequeño videoclip en homenaje a Yoli. Hemos hecho un pequeño videoclip en homenaje a Yoli con su canción Aupa Atleti. Y esto es un regalo de Navidad de todos nosotros, para vosotros, para los 5.000 y pico que nos escucháis en el podcast, para los casi 1.000 que veis en nuestro programa en YouTube. Así que aquí os dejamos. Esta vez la sintonía no es la original de Yoli, es nuestra propia versión de la UPA de Yoli. Ahí va. Hola, queridos amigos de Cultura en Rojiblanco. Ya sabéis que nuestra sintonía es la UPA UPA de Yoli, que todos canturreáis cada vez que ponéis el podcast. Bueno, hemos buscado a Yoli por todos lados, pero desgraciadamente no aparece. No sabemos dónde está la buena mujer. Hemos buscado por Castilla-La Mancha por todos lados. Nada, no aparece. Pero aún así queremos dejaros un bonito regalo navideño. Así que, atentos, porque los 50 y Cultura en Rojiblanco os presentan el Aupa UPA de Yoli. Para ella, donde esté y para todos vosotros, este regalo de Navidad. ¡Aupa Atleti! ¡Hurra que buenos son! Atlético de Madrid, el club que me gusta a mí, los rojos y blancos ya no pierdan siempre cantando así. Aúpa, 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 hurra, qué buenos son Aléctico de Madrid, el club que me gusta a mí, los rojos y blancos ganen o pierdan, siempre cantan así Aúpa, 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 hurra, qué buenos son Otro en el marcador, hurra, qué buenos, hurra, qué buenos, hurra, qué buenos son ¡Hurra! ¡Feliz Navidad! Bueno, ¿qué os ha parecido? Todo lo que sea, Yoli, y versiones varias es sensacional. Fantástico. Una idea que se me ocurre, Tenorio, lanza una idea para el podcast, que sería cada año hacer una nueva versión con un nuevo grupo de un nuevo estilo. Seguro que hay aficionados del Atleti, una versión heavy, una versión punky, una versión reggae, todo de la up a up. Está bien eso, ¿eh? Está bien eso. Sí, sí, sí. Muy bien tirado. Un cada año, un cada año, ahí te da. Y de aquí a diez años la ponemos en una recopilación, la editamos, nos podemos forrar, hacemos una tira por Soria. Incluso puede, al final, que alguna de ellas me gustase y todo, ¿sabes? O sea, que... No te estoy a saber, ¿eh? No lo dejarto. Esa no hay, es un podcast de largo recorrido. Muy largo. Esto va a durar diez años, por lo menos. Pero bueno, seguro que sí. Bueno, y hablando de música, como es un programa especial de Navidad, aunque después pasaremos a hablar de los acontecimientos últimos del equipo, ¿qué os parece si hacemos algunas recomendaciones musicales a nuestros oyentes? Porque entiendo que la noche buena y la noche vieja, todo esto va a ser larga, porque estaremos no tan acompañados como quisiéramos. Entonces, todo lo que podamos hacer para distraer a la gente, pues mucho mejor. Entonces, como yo sé que Ennio tiene alguna cosita preparada para el final, no sé si tú, Antonio, o tú, Lera, o Juanan, tenéis... ¿Nos podéis recomendar alguna canción que os sugiriera como tema el Atleti? ¿Quién quiere empezar? Pues yo mismo empiezo. Bueno, yo tengo una como... Y ahora hay que mencionarlo mucho, todo lo del partido a partido. Y habéis visto, por cierto, las ruedas de prensa de Simeone, que están siendo gloria bendita. O sea, cualquier cosa que le preguntan, es el máximo troll de las ruedas de prensa a nivel mundial. Ahora mismo Simeone. Y con el partido a partido me he acordado de una canción de la Poya Récords del Grupo Punky y la Poya Récords que se llama Hoy es el futuro. Es una canción que no es de las más cañeras de la Poya Récords, pero que viene muy bien también para estos momentos, ¿no? Porque hace una reflexión que el estribillo acaba siendo solo tienes el presente. Entonces, es una canción que puede ser muy lema del partido a partido y que además para estos momentos que estamos viviendo todavía, ya parece que es el final de la pandemia, pero todavía queda, pues también le puede gustar a la gente que nos escucha. Ahí está escuchándose un poquito. Bueno, siguiente recomendación. Sí, bueno, yo tengo una que, relativa a la Leti, que creo que sería una buena canción aplicable a las ruedas de prensa de Simeone cuando contesta a la prensa. Yo soy muy de la Leti, por supuesto, y de los Ramones. Entonces, yo creo que aquí encajaría perfectamente la canción I Don't Care. ¿Sabes? O sea, repetitiva, machacona, con un mensaje claro. Yo creo que encajaría perfectamente. una versión de Transvision Bump también, que tenía una canción que se llamaba I Don't Care. I Don't Care era exactamente una versión. Yo la he visto en directo, he estado a centímetros de su ventilador, el que se ponía delante del escenario para que le diera el aire y yo no he visto una cosa más tremenda en los días de mi vida. Bueno. Una de las mejores relaciones sexuales que he tenido en mi vida. Sí, ¿verdad? Bueno, es mentira, fue un desastre. Ah, por. Bueno, Lera, ¿y tú qué nos recomiendas? Bueno, yo como me leo los whatsapp esos que mandáis en el grupo un poquito de prisa, yo creo que me he debido liar. Entonces, claro, las canciones como mandoen y hay una lista ahí más currada ahí con los jugadores y tal, que era una maravilla, una auténtica maravilla. Yo pensaba que iba de lo mismo, claro, entonces... Esa lista la vamos a subir, esto lo has descubierto ahora y va a decirlo después, esa lista... Me ha hecho spoiler encima, además de no leerme los whatsapps bien... La vamos a subir a Spotify en Cultura en Rojiblanco para que veáis las sugerencias de Enio y de todos nosotros y de un invitado muy especial que tenemos después. Bueno, pues yo también en vez de ser referencia a lo que es el Atleti en general, como habéis hecho vosotros, yo era para jugadores en concreto, entonces, una de ellas pues era de... la mítica de la Creedence Club Water Revival la de Molina, que a mí siempre que he escuchado esa canción lo primero que pienso es en un jersey amarillo y nuestro portero, que además creo que es un portero que... de los que ha dejado huella, fíjate que luego después hemos tenido grandes porteros también, pero para mí en Molina ha sido muy especial, era un portero moderno de la manera en la que entró también, casi por la puerta de atrás, que la gente no le quería, yo la verdad te juro que lo hablaba con Petón, a mí me encantaba en Albacete a pesar de todos los goles que le metieron en esa eliminatoria con el Deportivo. Bueno, lo hablaba con Petón, sí, poco, entre los huecos que te deja él. Sí, sí, bueno, pero así entre... se lo pude... Y me parece que es un porterazo que nos hizo ganar el doblete, que además tenía una componente muy atlética, que es un jugador muy, muy destacado y que la selección española le negaban el pan y la sal, porque me acuerdo cómo se lo cargó Camacho después de un fallo de una manera absolutamente injusta. Encima debutó como jugador de campo, o sea, es un jugador muy atlético que además yo le tengo muy grabado el corazón porque para mí ha sido un portero además como muy simbólico, muy identificado con todos nosotros. Así que, pues para él esa mítica canción de la Credence. ¡Suscríbete! 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 Mira, yo a Molina le llevo en el corazón por un anécdota que sucedió en un desplazamiento del Atlético de Madrid en el que en el aeropuerto se sintió un leve terremoto. No recuerdo dónde era, pero mientras que estaba la expedición esperando para coger el avión, hubo un terremoto en el aeropuerto. No sé si era en Bucarés o vete a saber, en cualquier país de estos que nos tocaba cuando jugábamos la UEFA. Y entonces el terremoto duró tres o cuatro segundos y la periodista se acercó y dijo, Molina, ¿qué se te ha pasado por la cabeza en estos tres o cuatro minutos, tres o cuatro segundos que ha durado el temblor? Y dijo Molina, y esto es así, ¿eh? No lo sé, no pienso tan rápido. Maravilloso. Era bastante borde. Pero borde con ingenio. Tenía un puntito ahí muy... Sí, sí, sí. Pero era bastante... O sea, yo creo que era un aposio, probablemente era una forma de ocultar su timidez, pero sí que resultaba como avisco con la prensa. Era un poco... No, era un poco así. O sea, absolutamente. Yo recuerdo el primer partido de la temporada del doblete contra la Real Sociedad que ganamos 4-1 y la gente quiso, o sea, es decir, el Frente Atlético quiso, o la grada sur, la grada del fondo sur quiso apodarle Loquillo. Y entonces empezaron con Loquillo, saluda al frente, Loquillo, tal. Nos saludó y hasta que no dijo la gente Molina, Molina, aquí no saluda nadie y punto final, yo me llamo Molina, Loquillo ni Loquillo, ¿sabes? O sea, que dice, un tío con personalidad, pues podía haber, dice, como Ceda me llaman Loquillo el resto de mi vida y no me llamo Loquillo. Bueno, y tengo otra, ¿eh? ¿Tienes otra? Dime, dime. Ya, pero ya es la última, ya, ¿eh? Pues también que yo creo que viene al caso, ¿no? Con todos los acontecimientos que hemos vivido esta semana que me imagino tendremos oportunidad de comentar y es una canción de los Beatles dedicada a nuestro lateral derecho, Day Trippier, que como sabéis en inglés significa el día de Trippier, que también suena con esa línea de bajo tan fantástica. Efectivamente, efectivamente. Sí, después comentamos un poco la... Es que, macho, siempre hay que preguntar a nosotros cómo lo hacemos, es tremendo, yo no sé, tío, es que... Eño, y tú habías preparado una canción por cada línea, ¿no? Al final. Sí, sí, nos pediste que una canción que nos recordase o que nos inspirase o algo de cada jugador y he cogido a los 22 de plantilla y he puesto una... He intentado que la canción molase un poco también, o sea, que hay alguna que está un poquito más cogida por los pelos pero... Pero sí, sí, y la vamos a colgar, pondremos el link para que... Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Y no sé, si queréis a una, decida a un jugador y vamos a ver cuál es, a ver si la tengo por aquí. Venga, a ver, a ver, yo por ejemplo digo, bueno, venga, Oblak el primero, ¿qué has puesto? Oblak es fácil, Oblak es Hard Hands de Ray Barreto, o sea, Manos Duras de Ray Barreto, que es un temazo de Latin Soul. Ah, decid vosotros otro, a ver, ¿qué es lo que son? Venga, Torreira. Torreira es de los más difíciles, macho, pero he puesto The Unknown Soldier, de los dos. Y a mí, a ver, Lemar, Lemar. I'm a Believer. Then I saw her face, now I'm a believer, another trace, a doubt in my mind, I'm in love, I'm a believer, I couldn't believe her, ¿y tú, Hanan? Sí, Carrasco, ¿qué tienes? Carrasco, ¿a quién le puso a Carrasco? A ver, ¿dónde está Carrasco? Está el suplente. Ah, no, he puesto My Before and After de Cotton Mother, o sea, mi antes y el después. Mi antes y el después, qué bueno, qué bueno. She takes me out of the millions, I'm in the hour we dream. Está guay. Está lista, ponemos el link y que está, yo creo que ha quedado chula, está, de varios estilos y tal, yo creo que ha quedado chula. Y va a tener razón Juan Luis, ¿eh? Sí. Este podcast sin enio, nos íbamos a tomar por culo, pero vamos, en dos semanas, ¿eh? Lo que sí es verdad es que el que tiene un salvapantallas en el ordenador y en el móvil con Halle Berry, lo va a quitar y va a poner el de Juan Luis ahora. Bueno, pues esa lista de Spotify la colocaremos en Spotify, colocaremos el link, también colocaremos las canciones que habéis recomendado, pero os digo una cosa, nosotros sabemos mucho de música, Enios además, porque él evidentemente ha sido profesional de esto y sobre todo un gran artista, pero hay una persona muy próxima a nosotros que es un premio Onda, que es además el nuevo y rutilante presidente de los 50, que se llama Julio Ruiz y que nos ha dejado también sus recomendaciones musicales. Y aquí las vamos a ver. Hola, ¿qué tal? A todos los fieles de este podcast para responder a estas preguntas que tienen que ver con el fútbol y la música, con nuestro Atleti y con canciones más o menos favoritas que rimen con el brillante desempeño de las cuatro líneas, portero, defensa, centro del campo y delantera de nuestro Atleti. Y en la portería, ya no Black. ¿Y qué canción le va como anillo al dedo? Pues Security, que podría haber puesto la versión de Otis Redding o de Aretha Franklin, pero me quedo con la de Atleti James. Reparad en lo que dice la letra. Seguridad es lo que quiero. Sin él, una gran pérdida. No quiero ningún dinero ahora. Vamos, que rima totalmente. Seguridad total. Sin él, ¡pum! A rezar con todos los respetos para nuestros respectivos porteros suplentes y que no queremos dinero. De hecho, parece que lo hemos rechazado en alguna que otra oportunidad. Lo que pasa es que es una canción de amor. Security, Atleti James, para Black, nuestra portería. ¡Pero bueno! ¡Picharito Chuyo fuera! ¡No me puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Imposible! Vamos con la defensa. Y me voy a fijar en... Pues en Felipe, en Savic, incluso en Hermoso, que parece que es medio central, medio lateral. Y me voy a fijar en una canción de Wided by Voices y una canción que se llamaba Be Impeccable, o sea, ser impecable. Hay un trocito de letra que dice exactamente eres impecable, siempre estás ahí. o sea, que con eso está dicho todo. Vamos con el centro del campo y me voy a fijar en esa parte absolutamente rocosa que a veces forman todos los componentes de la línea media del Atlético de Madrid. Pues nada mejor que una canción de Bob Seger, año 1986, 1986, Like a Rock, sentirme como un número uno, como una roca, fuerte, ahí está, llevando todo el peso, pues como anillo al dedo para la línea media, el centro del campo del Atlético. Y que nos queda la delantera. Pero fíjate, en este caso no me voy a referir ni a Luis Suárez ni a Diego Costa, que son los que están ahí en el vértice del ataque que se decía antes, ahí arriba y que son los goleadores, sino aquellos que a lo mejor partiendo de situación más retrasadas, corren y corren y corren la banda y le dan el centro, pues eso, o a Luis Suárez o a Diego Costa. Aparte que también saben meter goles. ¿Os acordáis de ese bicho de corre como alma que le lleva el diablo? Bueno, pues hay una canción de los años 60. Este grupo se llamaba GAN, año 1968. Y en parte de la letra se decía será mejor que corras, race with the devil. Y es que Carrasco, Llorente, a veces incluso Correa, apenas no corren como si estuvieran poseídos por el diablo, pues esta es la última parada que hacemos en la delantera. O los que corren a toda velocidad por la banda. Un saludo para todos los que consumen este podcast. Abrazo fuerte, Teno. Hasta la próxima. Bueno, pues estas son las recomendaciones del gran Julio Ruiz que le queremos un montón y que por supuesto tiene las puertas abiertas aquí en este podcast para... Y que sabe mucho más que yo, que no estando llevando más de 30 años con un programa en la radio, que eso, a ver si hay alguien en este país que sea capaz de decir lo mismo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues algunos amigos que han pasado por Cultura en Rojo y Blanco nos han querido mandar una felicitación navideña. Vamos a verlo. Hola, soy Santiago Roncayolo y en estos días en que la Leti está primero de liga quiero agradecerle a Cultura en Rojo y Blanco por todo lo que ha hecho para mejorar el espantoso 2020 y llevarnos esta Navidad gloriosa. Sigan haciéndolo. Quiero por los amigos yo soy tres títulos el año que viene para equilibrarnos un poco y un fuerte abrazo. Hola amigos de Cultura en Rojo y Blanco soy Miguel Gutiérrez el autor de La Libertad de Bangal. Hace algunos meses pasé por ahí por el programa estoy deseando volver de hecho a raíz yo creo que fue a raíz de pasar por ahí que me fichó Radio Marca para hacer mi show ahora los lunes y nada solo quería desear unas felices fiestas y un gran año 2021 a José Manuel a toda la banda y por supuesto a todos vosotros que seguís el programa. Un abrazo. Alberto Barbero nos ha querido mandar su felicitación navideña. Hola a todos hola especialmente a los amigos y amigas de Cultura en Rojo y Blanco. Son fechas estas especiales porque conmemoramos la venida de quien todo lo cambió. Me refiero por supuesto a que el 23 de diciembre de 2011 Diego Pablo Simeone se convirtió en entrenador del Atlético de Madrid. Así que son días para la celebración son días para estar con los nuestros feliz navidad próspero año que sea mejor que el que se marcha que tampoco será tan complicado que nos sigamos escuchando que nos sigamos leyendo que nos sigamos riendo un beso para todos un fuerte abrazo feliz 2021 feliz navidad. y Javier Olivares Hola deseo una feliz navidad con este vídeo a todos los oyentes de Cultura en Rojo y Blanco les deseo un año 2021 menos apasionante que el 2020 salud por encima de todo y que disfrutemos de nuestro equipo del Atlético de Madrid y que sobrevivamos a todas las presiones que vamos a tener a todos los asuntos y sobre todo que ganemos esta liga y que ganemos cada partido pero jamás jamás de penalti injusto ni en el último minuto que la ganemos bien porque si las cosas no se ganan bien no se ganan en buena ley feliz 2021 y antes feliz navidad cuidaros a los mayores más cuidarles también y un abrazo muy grande hasta siempre la gente nos manda los vídeos porque le caemos bien ¿sabes? o sea yo no pero vosotros sí entonces pues quizás sorprendentemente la típica táctica de poli bueno poli malo ya sabes claro pero bueno pero bueno pues a todos ellos a todos los que habéis aparecido por aquí muchísimas gracias habéis sido los invitados a todos los que habéis estado y los que no habéis podido mandárnoslo o que no lo hemos pedido porque nos pareció un exceso pues bueno pues muchas gracias por este año por este año tan raro de cultura en rojiblanco en el que la verdad es que ha sido el mejor año de las tres temporadas está siendo el mejor año en cuanto a audiencias lo que nos gustaría es que fuera también el mejor año en vernos juntos en hacer esos directos que hacíamos antes en algún lugar que tenemos muchísimas ganas de tomar una cerveza con todos con todos vosotros y de y de vernos de vernos físicamente bueno pues un día más que me pierdo el cultura porque tengo que estar aquí en Radio Marca trabajando por los especiales de Navidad y de Año Nuevo ya sabéis que hay que levantar España como sea y yo soy la primera que curra para ello pero no quería perderme este último podcast del año 2020 sin dejaros mis recomendaciones me pidió José Manuel Tenorio que asociara una canción a un futbolista y lo primero que pensé fue en el álbum Sargento Peppers de los Beatles y en el futbolista Albert Stabbing del Liverpool que aparece en esa portada entre todos los personajes que aparecen dibujados en esa portada del mítico Sargento Peppers de los Beatles y también pensé en uno de mis Bad Boys favoritos en Vinnie Jones y en Lucky Star la canción de Madonna que aparece en una de las escenas de Snatch Cerdos y Diamantes dirigida por Guy Ritchie una de las escenas en las que aparece Vinnie Jones y suena en el coche que va conduciendo el Lucky Star de Madonna os recuerdo que por aquella época cuando se rodó esa película Madonna y Guy Ritchie el director estaban casados y es por eso por lo que él tiraba tanto de la música de su mujercita pero finalmente me he decidido por Robin Friday Robin Friday que ya podéis ver que llevó puesta su camiseta porque hace unos días se cumplió el 30 aniversario de su fallecimiento era un futbolista con un talento excepcional algunos afirman yo no porque no le vi jugar pero algunos afirman que era mucho mejor que George Pest e incluso que Maradona pero que su afición por los estupefacientes que era el corpo se acabó truncando una carrera que prometía ser muy exitosa el caso es que Robin Friday es todo un icono pop ya podéis comprobarlo por mi camiseta y además se ha convertido también en un icono para el grupo granadino apartamentos Acapulco yo por eso he decidido asociar a Robin Friday a una canción que aparece en este disco que se llama La mujer y el monstruo y que siempre que la escucho pues me acuerdo del bueno de Robin Friday aunque también podía haberlo asociado con el It's Friday I'm in Love de Los Cures que para algo es la sinternía de la deporteca y en cuanto a mi jugador favorito del Atlético de Madrid y la canción que asocio al jugador o al equipo pues en un principio pensé en Juan Carlos Pedraza que fue el ídolo de mi infancia que llevaba el número 7 y a mí me encantaba pero tengo que confesar que desde el primer instante que vi a Diego Pablo Simeone con la camiseta del Atlético de Madrid me enamoré perdidamente de él y de su fútbol de ese fútbol aguerrido que tanto me gusta más allá del talento que se pueda tener para leer los partidos que él lo hace muy bien como técnico y hay una canción de los Rolling Stones que se titula You can't always get what you want y que la letra viene a decir algo así que muchas veces pues no puedes tener todo lo que quieres pero si lo intentas si perseveras algo que dice también mucho el Cholo eso de dale dale que al final sale pues al final puedes conseguir lo que necesites así que me quedo con esa canción de los Rolling Stones You can always get what you want y me quedo también con todos vosotros los que veis el podcast de Cultura en Rojo y Blanco que sigáis la cultura del Atlético de Madrid y que sigáis también pues apoyando al equipo a todos los equipos de todas las categorías del Atlético de Madrid que el año 2021 pues tenemos que seguir intentándolo ¿no? como dice el Cholo dale dale que al final sale que no siempre puedes conseguir lo que quieres pero al final puedes lograr lo que necesitas pues un abrazo a todos y un feliz año que coña pasa algo en tripié porque yo todavía no me lo explico pues ahí está de gambler ¿no? hablando de canciones Kenny Rogers tío total Kenny Rogers no sé lo que dice si tiene que pasar algo raro pasará aquí siempre la mañana por la mañana dicen hoy de cada 10 personas 2 se caerán uno de ellos es jugador del Atlético hombre es Tenorio es una genialidad y para nosotros una putada pero la historia como tal si es así es verdad que el tío cuando ya sabe que va a fichar por el Atlético apuesta que va a fichar por el Atlético pero podéis hacerme un resumen porque yo no me he enterado me he enterado esto se supone se supone que es el motivo de sanción es este que luego no se sabe si tendrá su derecho a alegaciones no sé exactamente cómo funciona con la normativa porque además le sanciona la federación inglesa que lo eleva a la FIFA para que la FIFA incluso pueda empeorar la sanción o sea que es un tema que está complicado pero vamos la historia si no fuera uno del Atlet y no nos afecta así como nos afecta yo diría esto es una locura de clásico jugador inglés que hace locuras o sea me parece una cosa apoteósica que como tú dices solo puede pasar en el Atleti al final estas historias o sea esto es impresionante pero bueno pues luego lo que comentaba Enio al principio que al final el gran perjudicado es el Atleti porque la sanción que parece ser que le ponen a él tampoco es gran cosa y el Atleti pierde 25.000 libras o sea que es que no es efectivamente para un futbolista ser 25.000 libras no es una no es una multa excesiva vamos o sea que lo paga tranquilamente eso con tres combinadas que haga lo saca suena a sujetarme el cubata en todas reglas o sea de repente está ahí con otros ingleses jaja no te atreves no hay huevos a apostar porque creo que no lo sé seguro pero me parece que no es él el que apuesta sino que apuesta que me voy a Atleti le dice hay un precedente hay un jugador del Liverpool Stadrich pasó lo mismo pero encima este lo hizo mal porque se fue luego a otro equipo porque yo venía a Sevilla y acabó en Turquía y también le pillaron y estuvo un montón de tiempo fuera de sin poder jugar hay un precedente que de hecho se recurrió y le puso mal la FIFA todavía y puso más sanción que iba como con dos meses y le puso seis o algo así y entonces dijeron casi mejor no hablar ¿para qué habrá hablado? la verdad es que Trippi tiene una pinta de personaje salido de Locke and Stock la película de Will Ritchie que tira para atrás y es un acontecimiento de ese tipo de películas de rock and roll y cosas de estas además estas cosas suelen coincidir este tipo de sanciones cuando mejor está el jugador porque cuando ha estado más flojo no le sancionaba a nadie los mejores partidos que está haciendo ahora Trippi es cuando le cae la sanción y además coincide con el partido del Chelsea que también eso a lo mejor puede dar que pensar que lo pone la Federación Inglesa la sanción que es una cosa que tampoco sé si está muy bien tipificada o no para estos casos pero cae justo para que no juegue contra el Chelsea y coincidiendo con que no juega la selección inglesa si te pones a pensar y te dejo ya pero en cualquier caso yo no sé tú que eres abogado Edilla este tipo de decisiones que traspasan fronteras y que no sé yo lo veo todo rarísimo ¿sabes? es una decisión de la Federación Inglesa que puede afectar a un trabajador en España no sé me suena raro porque no es una digamos que no no es una sanción judicial es una sanción federativa ¿no? es federativa a ver yo no controlo el derecho deportivo así como como afecta de una federación a nivel internacional no sé si lo que no sé si lo que hace que se puede aplicar en España es lo que comentaban de que lo de que lo eleva a la FIFA que en ese sentido sí que podría tener validez no sé si ese es el camino o sea otro no normalmente se respetan todo ese tipo de sanciones ya sea por un positivo en un dopaje por cualquier cosa de esas todo lo que es federativo pues a través de FIFA se respeta porque si no a lo mejor un jugador agrede a uno le pega un puñetazo le caen 27 partidos y dice bueno pues voy a jugar a otro las sanciones se respetan te refieres a que lo da por válido o sea sí 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 efectivamente esa sanción la tienes que cumplir independientemente de que te vayas luego a otro país hay un tema un poco oscurillo de fondo desde mi punto de vista y es que la justicia deportiva está en manos de la UEFA o de la FIFA es un monopolio hay muchas veces que siempre se dice esto vamos a recurrirlo a la justicia ordinaria que es la verdadera justicia pero nadie nadie se atreve a hacerlo porque como el monopolio lo tiene la FIFA o UEFA si recubres a la justicia ordinaria te bloquean o te expulsan de las competiciones o sea siempre amenazan con eso no hay ningún precedente con lo cual bueno yo entiendo que eso sea así pues en cuestiones de expulsar a un jugador o la tarjeta amarilla o ese tipo de cosas pero joder un delito penal como el que estamos hablando de alguien que yo entiendo que ahí sí que debería entrar de alguna manera lo que es la justicia que nos aplica al resto de los seres humanos que no estamos hablando que no estamos hablando de una sanción por algo ocurrido en el terreno de fuego o de un dopaje que no sí pero es contravenir las normas que tiene la federación en este caso es la federación inglesa sobre los códigos sobre apuestas y todo eso que está también dentro de los reglamentos o sea que no es por un delito penal o civil o lo que sea sino por contravenir unas normas de los reglamentos que tienen en estos reglamentos en contra de cualquier tipo de acciones en apuestas que tiene la federación eso es bueno y hablando de reglamentos no dime dime no digo que siendo así no puedes alegar no puedes no puedes vehicularlo por un procedimiento legal tradicional porque no es así o sea es lo que quiera si la federación inglesa lo eleva a la UEPA o a la FIFA pues va a ser lo que digan ellos y no vas a tener forma de salir el que hay y no sé a mí me parece yo es que esa el tema del de que un organismo como la UEPA o la FIFA sea todopoderoso en todos los aspectos de la vida me da pavor la verdad porque está completamente en sus manos es todopoderoso hablando de reglamentos nada dos minutos que tampoco le vamos a dedicar más tiempo a los vecinos ¿sabes? pero de verdad es que hay que tener muchísimo valor y muchísimo coraje pues lo estoy diciendo como un mérito y me descubro ante este hecho de los huevos de Florentino Pérez salir allí y decir que se sienten que se sienten maltrasados por el arbitraje y por los periodistas pero ole ole y ole y es que es maravilloso ¿Has visto una cosa? Tenorio que esto ha sido como la canción de la canción aquella de la revolución cubana y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar o sea ha llegado ha dicho oye esto no puede ser así y de repente está el Madrid ahí arriba todo le perdona la mano al otro todos los periodistas sí, sí, sí el Madrid en la Unión Verde joder este hombre pero pero es así con la mano de Ramos es que era un concurso de a ver quién decía la tontería más gorda no está en posición natural no, no es que está pegada al cuerpo no, es que si salta no es mano bueno yo aquí me vais a perdonar yo aquí voy a romper una lanza yo creo que lo de la mano de Ramos y la justificación de que eso es natural y penalti hubiera ocurrido aunque Florentino no hubiera dicho nada no, no por supuesto sí, sí pero no con este nivel de agresividad seguramente y de escalada de estupidez o sea porque era no, venga a ver qué dice el siguiente no, no, no es que a ver si empieza el apellido por R no en mano o sea no en mano y también hay una están haciendo un paper como se dice ahora es una revisión científica yo es que tengo un amigo que es físico y que está en la universidad en la Carlos III bueno, está en varias universidades y entonces parece ser que hay una circular FIFA también para que los físicos definan lo que es contacto ojo, cuidado porque si no hay mezcla molecular no es contacto ¿sabes? o sea esto es así solamente roce para los jugadores del Madrid que tienen porque ya sabéis que los cuatro fantásticos visten con unos trajes que son de moléculas inestables que no se les adhiere la suciedad pues los del Real Madrid lo mismo ¿sabes? vamos, que esto ha sido que eso ha sido así antes de las declaraciones y después porque es que hemos visto cada justificación de acciones o sea es que dices pero lo que tú dices lo que dices tú es que hay que tener mucho valor para decirlo o sea hacer que tú lo estás creyendo lo que estás diciendo porque es bien sólido en realidad ya era antes lo que pasa es que yo creo que Florentino ha dicho oye que esta gente se me está descontrolando un poco ha hecho como un llamado se han venido arriba vamos a volver un poco a lo de siempre que estáis un poco aquí criticando cosas y que es un clamor popular y que es un clamor popular además es un clamor tiene razón o sea es que a mí hay varias fuerzas aquí que me perundan y una es esa porque ojo que no lo dice de forma no es baladío o sea es que hay un montón de gente aficionados al Real Madrid que están convencidos de que lo que dice Florentino es presa es verdad o sea que la presa va en contra de ellos lo cual eso demuestra en el mundo en el que viven o sea es un universo tan sumamente cerrado y asfixiante en el que no entra oxígeno nuevo entonces verdaderamente se lo creen y lo digo honestamente o sea yo soy de la ETP Madrid y no soy objetivo es evidente pero coño de ahí a decir que los medios van en contra de Madrid es acojonante pero verdaderamente se lo creen y luego el colectivo de periodistas que para otras cosas son súper sensibles y siempre acaban sacando comunicados y cosas ¿cómo han sacado un comunicado poniendo porque alguien ponga en duda su objetividad? no, está sabiendo verdad esto lo he hecho yo de mí también eso es increíble te quiero decir eso lo digo porque otras veces cuando sí lo hacen pues no tienen para mí carece de valor ¿sabes? porque claro quejarse contra el Valladolid o contra no sé quién o contra cualquier o contra mí o contra cualquier pringado que diga cualquier cosa es muy fácil pero joder que Florentino os esté poniendo a parir porque a mí me parece un insulto yo si fuese un profesional que salga diciendo eso me parecería tú de qué vas a mí me ha parecido muy llamativo el tratamiento del primer derbi femenino antes y después del partido o sea antes del partido el partido como lo gana el Atleti se acabó el derbi ya no hay ni portada cómo hubiera sido la portada de ciertos medios al día siguiente si el resultado hubiera sido al revés si lo hubiera hablado en Madrid o el tratamiento que se da esa noticia antes y después ya conociendo el resultado eso es para reflexionar que yo creo que si repasas un poco te das cuenta de muchas cosas otra cosa que me llama mucha la atención esto lo comenté en Twitter y lo hemos hablado aquí son esas reflexiones de los comentaristas de los partidos los periodistas de dónde se abrió el debate de que quién abrió el debate ahora de que Luis Suárez no valía pero coño pues vosotros pues tú macho y si vosotros tío o sea que ellos de repente se materializan virginalmente en medio de un país en el que preguntan a como os acordáis de la novedad de Eduardo Mendoza de Noticias de Gub que era un extraterrestre que iba tropezando con todas las vallas y todas las fanjas de Barcelona y él no entendía nada hasta que se materializaba en Gary Cooper que me parecía prodigioso eso pues esto es igual los comentaristas de los partidos es como anda si resulta que vivimos un país en el que parte de la prensa pone a parir a Luis Suárez pero coño si leéis vosotros si vosotros decís que no que no varía para nada entonces es un disparate tío porque ellos no sé se ha perdido la perspectiva de tal manera pero la perspectiva de su propia memoria de pez de dos partidos anteriores los debates los abrí vosotros y los cerráis y los volvéis a abrir vosotros porque los demás lo único que hacemos es asistir ojipláticos a las tonturas que decís macho vamos no sé a mí me escandaliza eso más que digan que vale o no que eso será una opinión al fin y al cabo lo que me jode es la rectificación constante a mí ya no me escandaliza nada de hecho creo que todo es parte de un paripé que por alguna razón alguien entiende que eso funciona o que eso vende o que eso mantiene el sistema y va adelante porque esto que comentaba Antonio antes de las ruedas de prensa de Simeone que ya rayan lo ridículo o sea las preguntas son de verdad de barrio sésamo y entonces Simeone contesta lacónico un no porque cualquier cosa que se salga del no va a ser mal interpretado probablemente entonces contesta no y no y no y siguen haciendo la misma pregunta cada vez más estúpida yo creo que es parte de por alguna razón entienden que eso es lo que lo que mejor funciona en eso que llaman sección de deportes de los telediarios o de los boletines de noticias a quien ha decidido que eso es lo que funciona puede que tenga razón y todo lo demás da igual pero rayan lo ridículo y no puede ser que lo hagan sin querer o que sea algo no sé casualidad no es casualidad que conste que todo esto estamos diciendo aprovechando que Natalia no está para que no nos agrañes no nos riña no nos riña pero bueno oye tenemos que aprovechar estos momentos en los que nos dejamos llevar por nuestra pues nuestras pasiones en contra de alguna alguna prensa deportiva que no toda sino 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 alguna es que la tendencia no es tanto de periodistas como de medios de comunicación en general ocurre en el fútbol ocurre en la política que esa parece que la manera de vender no es tanto la objetividad o la información sino el dar de lo que quieren que escuchar o leer los lectores que están claramente además metidos en grupos o sea de izquierda de derecha del atleti de los barcelona pero que a mí me da pena porque yo también como periodista porque yo me he educado en otro tipo de prensa que era totalmente distinta incluso en el as y el marca pues me encantaba leer a Abel Armo a un montón de periodistas siempre un poco siempre más existía el debate es el marca y el as el as es más del Madrid el marca del Atleti si había debate era porque por lo menos había unas líneas más o menos de objetividad siempre la portada y las primeras páginas eran del equipo de Madrid que jugaba en casa por razones tecnológicas en primer lugar pero también por orden de valoración de la importancia y del interés de un partido entonces bueno pues era una cosa mucho más equilibrada pero ahora quizá ahora vendan más o vendan más el tipo de noticias pero vamos ya no los criterios de valorar una noticia ya no son el interés y la información sino bueno pues el número de partidarios que te lo van a querer comprar oye y hablando de lo que realmente mole y nos interesa que es el juego que yo sinceramente después del partido de ayer cuando estamos grabando este programa es miércoles 23 seguramente lo subiremos el día 26 del programa lo que me dé tiempo mañana noche buena y me apetece estar con mi familia en vez de estar editando el podcast lógicamente llamarme loco entonces joder es que lo de ayer fue un partidazo lo de ayer lo que decías tú Toni en el contubernio que fue el partido total o sea es que fue perfecto es que fue de una solidez de una jerarquía increíble yo claro yo no me quiero hacer ilusiones y es verdad que partido a partido pero es que este equipo es muy difícil de ganar sí 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 además fue muy completo por lo que hemos hablado mucho que la primera parte a lo mejor no fue tan vistosa pero fue como más ejemplo de orden de un equipo muy ordenado y muy infranqueable y la segunda ya fue un ejemplo de dominio de dominio total y lo que pasa que enlazando con lo de Tripier y por lo que es importante lo de partido a partido es porque en las temporadas pasan cosas uno no se espera que vas a perder un jugador porque va a haber apostado una gilipollez pero hay lesiones de larga duración hay una serie de cosas y eso es lo que aunque tengas buenos partidos puede determinarse si luego el bloque va a responder pero desde luego partidos como el de ayer si se juegan pues partido a partido va a ser muchísimos partidos eso es lo importante Antonio que es que se está o sea se ha creado un bloque más allá de las individualidades entonces y no es un bloque precisamente en el que todos se diluyan que es lo que suele ocurrir con el tema de los bloques no aquí lo que funciona es el equipo no no es que hay brillantísimas individualidades es que tú ves el partido de ayer y estás viendo pues lo que te digo es decir yo destacaba a Mario Hermoso porque dio ya no es por el gol sino porque decía joder el tío sale con la cabeza levantada moviéndose sabes un prodigio de colocación Felipe un prodigio de colocación es decir es que individualmente llorente que le pongas donde le pongas al final te hace un gran partido es decir es que las individualidades son grandes individualidades para hacer un gran bloque no sacrificio por el equipo pero lo que digo uno por uno es uno por uno muy bien y ayer a lo mejor pues Correa no hace su mejor partido pero Correa se deja el alma lógicamente y cumple Lemar no es el mejor partido de Lemar pero Lemar está ya perfectísimamente integrado es decir y lo que decías con respecto a Tripier es decir es que no sabes qué va a pasar puede ocurrir esto pero efectivamente Tripier ha jugado todos los partidos y a lo mejor en el siguiente se echa la mano al muslo y eso podía pasar verdaderamente con lo cual oye el hecho de crear un bloque y de decir pues a lo mejor juega Llorente ahí o juega Versalic o vamos a ver lo que dura o juega lo que sea o sea me afecta que no esté Tripier pero no estoy tremendamente preocupado por la baja de un jugador importante lo bueno yo creo que es eso es ver que hay partidos que lo pueden sacar por esa inspiración o por el estado de forma de estar de dulce de ciertos jugadores y otros que se sacan con carácter con oficio con saber competir y es lo que decías Juan yo creo que a lo mejor hay una serie de jugadores que sin haber sido su mejor partido o su partido más brillante cumplieron de tal manera que eso ya te está diciendo que estás jugando con un bloque que estás jugando con un equipo que es un poco lo que nos ha caracterizado en nuestros mejores años de un equipo que sabe competir luego ya las individualidades vendrán y las genialidades para marcar un gol o lo que sea pero que la característica es el tener un equipo que está compitiendo con oficio con experiencia con carácter y con veteranía a mí es lo que más me ha gustado el partido Sí, yo iba a decir que bueno estoy de acuerdo con lo que lo habéis dicho por supuesto pero que más allá del juego de las variantes en el juego que es algo alucinante como el equipo es capaz de transformarse en el mismo partido o dependiendo de las circunstancias si sea igual de sólido pero bueno eso ya lo llevábamos viendo desde el principio de temporada porque yo creo que el equipo tiene muy buena pinta casi desde el principio yo solamente le achacaba o le achaco un par de detalles que sí que me preocupaban más uno es la falta de eficacia porque es verdad que el equipo siempre ha generado muchas ocasiones de gol pero ha habido partidos en los que eso nos ha penalizado en Europa por ejemplo pues lo pasamos hasta el final mal precisamente por eso y no fue la única vez y otro es la falta de personalidad en momentos muy concretos en partidos clave o en partidos contra rivales complicados sí que hemos visto algunas lagunas de personalidad y eso ayer no salió ayer las dos cosas funcionaron francamente bien y era el segundo o sea era un partido que jugábamos contra el segundo que la gente se olvida porque parece que el segundo es el Madrid pero no el segundo era la red social que hasta hace cuatro días era el primero el equipo lo sabe porque sale muy bien la salida al campo van a por como hacen siempre los primeros 10 minutos a morir lo que pasa es que no mete el gol y bueno la cosa es igual pero sale muy bien y esa personalidad se ve después del primer gol también o sea metes el primer gol te quedas con el balón lo sigues manejando eso es muy importante y eso es una cosa que no teníamos otros años y que en algunos partidos no lo hemos visto pero ayer sí que lo vimos lo vimos en un partido importante o fundamental si conseguimos mantener eso creo que podemos soñar perfectamente ¿por qué no? claro que sí bueno ya hablando de de soñar bueno ya hemos hablado de la Leti ¿no? pues ya está después después dicen en otros podcast que no hablamos de la Leti pues mira no no hablamos más de la Leti ¿por qué? porque ya para eso tenemos el contubernio que nosotros tenemos no uno sino dos proyectos chavales ya está ya está hecha la tertulia ya hemos hablado de la Leti pero es que no hay mucho más que decir que podemos estarnos aquí dos horas dando nuestra opinión acerca de la Leti porque para eso tenemos el contubernio que os tenéis que abonar al contubernio abonar no porque no cobramos suscribiros al contubernio así como a Bombivan que es otro podcast muy maravilloso que hacemos que hablamos de otra cosa que no tiene que ver con la música con el fútbol pero sí con la música y la buena vida y los libros y las pelis y claro pues ahí nos vais a hablar de fútbol aquí es para hacer otras cosas como dice Juanan esto es un podcast de gente de la Leti hablando de cosas bueno pero Juanan también tiene su corazoncito ahí donde le veis que parece un tipo malhumorado con la voz grave y profunda como siempre al borde de la regañina es nuestro Agustín González efectivamente es nuestro Agustín González del podcast pero tienes es tierno es más tierno que el día de la madre y entonces ha hecho un vídeo sobre cinco cosas en el top five de cinco cosas que han pasado con el Atleti y la Navidad bueno sus cinco cosas de hecho ¿qué tal? hola soy Juanan Cantelar amigos de Cultura en Rojo y Blanco el podcast vengo a hablaros hoy dentro de mi top 5 de sucedidos partidos acontecimientos que le han ocurrido en las fechas navideñas al Atlético de Madrid con lo cual bueno ya está no quiere decir que estas sean las únicas cosas que le ha pasado al Atlético en fechas navideñas pero son las mías así que voy a empezar con unas extrañas porque las navidades siempre tienen su parte cabalística esotérica y misteriosa y esto fue extraño y además desgraciado para el Atlético de Madrid os voy a contar una cosa sabéis que el Atlético de Madrid solo ha perdido contra el Racing de Santander en casa en tres ocasiones normal otros equipos habrá perdido en tres ocasiones también pero es que las tres se han producido en la misma fecha el 21 de diciembre y las tres han sido por un gol de diferencia partidos extraños y tal fue en 1986 en el 94 y en el 2002 0-1 0-1 1-2 alucina pues eso es así no nos han vuelto a ganar en otro momento pero como nos toca el 21 del 12 lo llevamos mal y la siguiente anécdota en este caso es un partido que tampoco tuvo una gran trascendencia pero que hay una cosa que me hizo gracia y me lleva a la reflexión Logroñés Atlético de Madrid estamos hablando de la temporada 1989 90 en particular el 29 de diciembre de 1989 Futre marca un gol bueno como tantos pero es que Futre marca un gol sin la bota puesta bueno pues ilegal así así es decir si fuera madridista diría que lo metió con la espinilla no con la parte de la bota entonces pero bueno de acuerdo con el reglamento que yo sepa esto es ilegal pero lo más curioso de todo y lo que quiero invitar a la reflexión a la gente es el jugador de Logroñés o sea perdió la bota Futre porque el jugador de Logroñés le pisó le pisó pero no le hizo no le derribó no le trastabillo ni nada se enciende le pisó con sutileza y la bota salió volando entonces luego Futre marcó y dices claro pero eso es falta pisar a un jugador y que salga la bota volando es falta porque no le inhabilitas para que marque el gol Futre estaba completamente solo llega le pisa sale la bota entonces es como yo que sé un jugador que tiene la habilidad de sin hacer falta con leves agarroncitos quitarle la camiseta quitarle la camiseta al rival y le dice estás en camiseta así que no vale lo que haga es curioso curioso lo cierto es que bueno el gol se concedió Mazorra Freire pésimo árbitro y en esa ocasión pues eso no se dio cuenta o yo que sé sabe Dios lo cierto es que el gol subió al marcador y el Areti ganó por 0-2 me voy a a otra a otra a otra fecha 23 de diciembre de 1984 aquí es un día en el que Vicente Calderón yo salgo aunque el Areti ha ganado el partido salgo triste del campo y salgo triste del campo ¿por qué? porque la afición del Atlético de Madrid aquel día me pareció extremadamente cruel con un jugador que desde luego tuvo un rendimiento bajo en el Atlético de Madrid pero que decía joder que es el día 23 de diciembre que este tío tiene una cena de Navidad mañana yo en mi mentalidad infantil yo decía joder pobrecito y tal y yo salí mal era Enrique Morán Enrique Morán vino del Barcelona gratis de estos jugadores pues bueno como imitando fórmulas como la de Marcial o Landau en los años anteriores en los que venían jugadores ya pues en una edad avanzadilla y tal sencillamente y a ver qué tal salía Morán no salió bien metió un gol en la liga y creo que otro en la copa un poco mal pero ese día el hombre lo intentó todo lo intentó todo absolutamente es decir y era patético era ridículo lo que le estaba saliendo es decir recuerdo se iba en solitario hacia la portería pisaba el balón y se le quedaba atrás intentaba hacer un pase y lo daba mal y la gente o sea se estaba mofando literalmente de él se reía entonces yo creo yo en mi mentalidad lo que digo adolescente infantil yo pensé cómo será la cena de navidad este hombre mañana que se ha estado riendo todo el estadio de él que es el 31 del 12 de 1984 no es el Atlético de Madrid o sí es el Atlético madrileño en este caso juega contra contra el contra el Castilla y 31 de diciembre un partido por la tarde oye por la noche pues la fiesta la jarana y tal pero aquella tarde el Atlético de Madrid empieza perdiendo 0-1 contra el Castilla el Castilla de Pardeza como gran estrella en este caso y la segunda parte en los últimos 20 minutos el Areti lo borda marca un gol Cuevas de chilena brutal además casi desde el borde del área marca Sergio después el Areti remonta y en los últimos minutos ya marca un chicharro que no he visto nada ni parecido o sea en el Calderón impresionante Tomás II desde el centro del campo pero lo más gracioso de todo es que el portero Serna el portero del Castilla estaba en el punto de penalti no estaba tan adelantado ni muchísimo menos que va o sea y le pegó tal leñazo al balón de falta directa desde el centro del campo desde el círculo central que el balón parecía un misil tierra aire así y se coló o sea nada de la típica chorrada de oye va el balón desde el centro del campo pero entra llorando o lo que sea el portero está fuera del área no, no fue lo que se dice un auténtico trallazo desde el centro del campo de Tomás II y gol y luego ya voy a ir ya la última anécdota el último partido pues un día muy especial muy bonito muy precioso que fue el primer partido del año 1976 de Liga 76-77 el Atleti fue campeón de Liga y en el 2 de enero el Atleti le mete 4-0 al Real Madrid con goles de 2 de Ruben Cano Panadero Díaz de Falta un gol brutal y Bermejo y eso y así empezamos el año así ganamos la Liga y el Real Madrid ese año no se metió en competiciones europeas en ninguna y como diría en este caso mi amigo Lolo de Ló de Lion perdón amigo de amigo de la casa pues diría aquello fue la la gozadera de gozadera no de la gozadera de gozadera fue el Mamatorium y Biberones Forol bueno no me sale no me sale bien como tampoco me va a decir bien esto es decir os voy a despedir para desearos feliz navidad y tal pero lo voy a hacer con una forma que me gusta con muñequitos este es Saúl este es Diego Costa entonces Saúl dice oye que vas a cenar Diego Costa y Diego Costa dice no sé yo voy a cenar un saludo en fin que bueno que no se me va bien tampoco lo de los muñequitos ni eso y ventrilo ni movidas estas y tal que bueno que tengáis muy feliz navidad que ha sido un placer estar con vosotros con tu Berniers y y que upaleti leche que upaleti y eso y eso no se puede perder y venga para adelante y feliz 2021 y todas las cosas adiós ha sido fantástico bueno pues acabamos de ver esto ha sido fantástico realmente lo del Brasil de Santander es pasmoso es casi casi yo me quedo con las dotes de imitador de Juanan que ha nacido una estrella bueno ya ya era una estrella pero crece y crece y es imparable o sea yo no sé hasta dónde puede llegar hay que hacer todo lo posible porque ese amigo que participa a veces en el contubernio nuestro amigo Low 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 ¿cómo es? porque nunca se me traba la lengua Low 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 se venga un día aquí a Cultura en Rojo y Blanco también a hablarnos de su editorial y de sus cosas que es un tipo muy interesante es maravilloso hablaba de lo del cuarto milenio es que hay un tipo que ando detrás de él que tengo su teléfono que es un youtuber que tiene miles y miles y miles de seguidores que habla de fenómenos paranormales él es físico de profesión pero habla de fenómenos paranormales y es del atleti a veces sale a hacer el programa con la camiseta del atleti y además toca todos los temas todos los clásicos las caras de Belmes las pistas de Nazca los extraterrestres los reptilianos o sea todo lo que mola pues él lo toca a ver si nos saca de la duda con el racion de Santander claro de hecho esto os voy a contar ya sabéis que cuando hacíamos el Cultura en Rojo y Blanco presencial nuestra intención era siempre llevar a gente del atleti a que contara cosas igual que hacemos aquí no necesariamente sobre el equipo que también porque al final la gente del atleti acaba hablando del atleti pero sí gente que estaba vinculada con el atletico de Madrid que viniera a hacer Petón me dice esto es una historia es así Petón me dice ¿sabes quién es del atleti? Iker Jiménez es cierto no, no he visto una entrevista ¿es del atleti? sí, es del atleti decía y que dice además precisamente si hay un equipo paranormal es el atletico de Madrid claro, claro pues a eso va entonces yo como todo lo que me dice Petón me lo pongo a pie juntillas ¿sabes? cojo y consigo el teléfono de Iker y le llamo pero no hablo con él hablo con Carmen Porter que es su mujer y la la copresentadora del programa y estuvieron a punto de venir y de hecho espero que algún día les podamos la caña por Dios eso hubiera sido muy grande está muy bien porque lo que yo le planteaba era mira lo que quiero es que hagamos algo algo realmente curioso con el atleti o sea los fenómenos paranormales que le han ocurrido al atleti como el gol ese de Vieri desde el córner lo que tú dices del Racing Santander sacamos una lista de cosas muy muy curiosas que habían ocurrido al atletico de Madrid y que y que se pudieran explicar en una charla de forma divertida pero no hubo no hubo ocasión porque ellos andaban con una gira que tenían por museos del programa de Cuarto Milenio y tal que lo petó en todos los sitios donde iban y no no pudimos cuadrar fechas pero pero molaría un montón el poder hacer esa charla con él porque porque la verdad es que es divertido o sea es una cosa pero pero muy chula molaría molaría que ocurriese Jero García no quería perder saludarnos bueno feliz Navidad a ese Santa Santorum de Cultura en Rojiblanco no os digo nada que el año que viene sea mucho mejor que este que creo que no va a ser muy difícil feliz Navidad chicos Aupa Atleti nuestra amiga Mónica Crespo mira que nos reímos en ese programa feliz Navidad amigos de Cultura en Rojiblanco este año quiero pedir un deseo y es que por favor no dejéis de hacer Atleti de la forma que lo hacéis sois súper necesarios y muy divertidos y Tenorio a ver si alguna vez subís el contubernio cuando toca un besito a todos y Aupa Atleti mira quien aparece por aquí Pancho Barona hola queridos amigos de Cultura en Rojo y Blanco soy Pancho Barona estoy aquí para felicitaros a Navidad el año que viene el siguiente y el otro os mando un beso muy grande y espero que paséis estos días lo mejor posible con todo mi cariño con todo mi cariño un beso para todas y para todos suerte feliz Navidad y feliz año y por último bueno ¿qué le vamos a hacer? también nos ha mandado un vídeo a Plastarteche qué muchachos bueno pues aquí estamos Miguel una vez más aunque esta vez solamente venimos para felicitar las fiestas a los oyentes y colaboradores de Cultura en Rojo y Blanco ¿qué te parece a ti? dices bien a los oyentes especialmente que en algunos casos compartimos y poco a poco serán más porque ya sabes que nuestra labor de zapa está funcionando y a los colaboradores que también serán al final nuestro porque estamos en ello pero desde luego al que no le vamos a felicitar las fiestas es al sátrapa y al tipo indigno que dirige este programa que es una persona deleznable y que tuvo la desfachatez de negarme el pan y lo sale en nuestro propio post que os recuerde a usted que este año no me quiso entregar un premio lo recuerdo lo recuerdo así que que tengan todos unas felices fiestas navideñas y a poco que sea un muy buen feliz 2021 felices fiestas para todos o para casi todos algo de navidad teníamos que meter porque ya hemos metido el villancico bueno el villancico no la canción de Yoli como regalo navideño hemos hablado de canciones que recuerdan a Leti pero quedaba un poco soso un poco soso esto de navidad no habíamos hecho no sabéis vestidos de papá noeles cabrones ni nada sabes que yo esperaba por lo menos salir con un gorro o algo tío bueno yo tengo el árbol el tema es contrario a la navidad que es como un poco el Grinch no soy contrario a la navidad soy no mega entusiasta no soy entusiasta ojo pues tu hija ayer bailaba como una loca porque ayer entusiasta de la locura claro claro ayer Lady Di la hija mayor de Dilla estuvo en el en el concierto que dimos de villancicos rockeros y se lo pasó como una nana y además es que me mola mucho porque la madre de Dilla que es seguidora nuestro del podcast desde aquí un saludo me dice la que más le ha gustado es la de los Ramones digo esa niña está creciendo bien pues eso fíjate que eres el único que tiene decoración navideña bueno pues yo creo que es hora de que escuchemos un bonito cuento navideño vamos a ver vamos a ver que tal nos ha quedado penalti penalti claro tan claro que a pesar de que era el minuto 90 y Ramos el infractor el árbitro no tuvo más remedio que pitarlo eso sí con dudas y después de la revisión del VAR revisión que no fue fácil porque justo en el momento en el que el central madridista se lanzó a morder a Joao en la pantorrilla la imagen se desenfocaba misteriosamente durante 10 eternos minutos el colegiado sus asistentes y la sea labor intercambiaron opiniones el árbitro se llevaba la mano al pinganillo de la oreja con cara de circunstancias pero el sangrante evocado en la pierna del astro portugués no dejaba el lugar a la duda finalmente el señor Babacán no tuvo más remedio que señalar la pena máxima desgraciadamente el Real Madrid puede perder la final en el último minuto exclamó apenado el imparcial narrador del partido los jugadores del Aleti se miraron unos a otros ¿Quién iba a tener el penalti? Karate le dio la pelota a Torres y intercambiaron algunas palabras Luis y el Cholo desde el banquillo avisaron a Delardo para que se acercara a la banda todos parecían nerviosos excepto Black que era objeto de las bromas de Luis Pereira ¿Qué extraña pareja habían formado el esloveno y el brasileño? Grandes amigos dentro y fuera del campo Amanda San Pedro les hizo una siña y junto con Futre se unieron a Corrillo donde ya estaban Benbarek Leivinha y Arteche todos los jugadores rodeaban en el área técnica a sus dos entrenadores Sofía salió y se coló entre sus compañeros casi no llegaba a escuchar viendo lo que estaban diciendo Sofía era el fichaje fulgurante de esta temporada y con 8 años la jugadora del primer equipo más joven de la historia la camiseta le quedaba un poco grande y siempre tenía problemas para atarse las botas pero a ella le daba igual hoy era el primer día que iba convocada justo el día de la final de la Champions acertó a oír a ganas de decir entonces ¿estamos de acuerdo? a continuación Estrilo se dirigió a la niña y le dijo Sofía sacate el chanda que salís vos queremos que tires el penal la niña se le quedó ahí mirando con los ojos como platos giró la cabeza a uno y a otro lado y solo pudo ver sonrisas en las caras de sus compañeros pero yo barbuceo yo no sé si podré meterlo es que si lo fallo no ganamos la final en ese momento a todos los presentes les viene a la memoria esa nueva circular de la UEFA en la que en caso de empate con el Real Madrid se aclararía campeón al equipo merengue que tan buena acogida había tenido en la prensa deportiva que no paraba de elogiar tan sabia decisión Luis se agachó a la altura de Sofía y poniéndole la mano en el hombro le dijo muy serio míreme a los ojitos estoy hasta la coronilla de perder con estos tíos salga ahí chete como usted sabe y me da igual Sofía se quitó el chándal se metió la camiseta por dentro con los jugadores buenos y se ajustó los cordones de las botas no quería pensar según me caerse de bruces antes de paterar el penal imagínate que ridículo el cuarto árbitro señaló el cambio y el lesionado Yao Félix salió del campo le dio un abrazo a Sofía y le susurró al oído me digna no tengas miedo la niña atravesó rápidamente el campo las rodas llenas de chinos vestidos de blanco la pitaban y abuchaban tratando de amedrentarla pero Sofía frunció el ceño y corría aún más rápido hasta el punto de penalti Torres a su lado posó el balón sobre el césped en la portería madridista Casillas Gourtois y Miguel Ángel tapaban por completo el espacio entre los tres palos fue entonces cuando el narrador recordó el otro cambio UEFA las porterías habían visto reducidas a la mitad de su longitud y la altura para el Real Madrid y aumentadas en dos metros para el equipo rival parecía una misión imposible encontrar un hueco por donde el balón pudiera pasar Fernando la miró fijamente y le dijo da igual que lo metas o no da igual que ganemos o no eso no importa lo único que cuenta es que lo chutes con valentía y no con la pierna sino con el corazón porque eso es el aleti como cantas con tu padre cuando pasáis por donde estaba el calderón recuerda coraje y corazón y guiñándole un ojo añadió y tíralo por donde está el belga que está muerto de miedo y va a patar por alto Sofía dio tres pasos hacia atrás los chinos siguen abucheando pero ella no los escuchaba solo oía el silencio giró la cabeza y detrás abrazados estaban los mejores compañeros del mundo esperando el lanzamiento cogió aire y por los bajines empezó a canturrear el himno justo con la frase peleas como el mejor golpeó el balón los chinos se callaron el narrador se cayó el himno del Madrid que salía durante los 90 minutos por la megafonía del estadio cayó el balón describió una elipse perfecta tras salir de la bota de Sofía durante unos segundos se dirigió violentamente hacia la portería pero al llegar a la altura de Courtois paró en seco lo que desconcertó al portero Casillas y Miguel Ángel se lanzaron a por el balón que rodó despacio por el suelo tropezaron con el gigantón belga el esférico pasó mensamente de las piernas de los tres para alojarse en la portería gol el árbitro vio el final del partido Sofía fue llevada en balandas por Arteche que la subió a hombros y junto con el resto dieron la vuelta de honor al terreno del juego empezó a nevar y pronto el césped se cubrió de un manto blanco solo coloreado por las camisetas rojas y blancas que a bolazos de nieve se divertían celebrando el triunfo no todos los años se gana la Champions el día de Navidad Sofía agotada y feliz se quedó dormida en el banquillo arropada por el cholo que le dejó su honorak para que no se quedara fría la mano de su madre despertó a la niña vamos Sofía arriba que es Navidad no quieres abrir los regalos de Papá Noel abrió los ojos y se estiró costezando saltó de la cama y fue derecha al salón donde pudo ver un montón de paquetes bajo el árbol su padre se rió al verla todavía asombrolenta papá estoy agotada he tenido un sueño increíble jugaba en el atleta y metía el gol de penalti que nos daba la Champions y bueno no sé era maravilloso estaba Torres Gárate Futre todos los buenos que tú me dices y el pato Sosa no ese no entonces tampoco eran tan buenos respondió el padre burlón cuando ya toda la familia había abierto los regalos Sofía observó un paquete pequeño y plano detrás del árbol que nadie había visto disimuladamente lo cogió y fue a su habitación cerró la puerta y con cautela quitó poco a poco el envoltorio sus manos apenas se acertaron a sostener la foto enmarcada que contenía allí estaba ella en medio de Luis y el Cholo rodeada de ese equipo de leyendas sosteniendo la Copa de Europa en sus manos la ventana se abrió de golpe asustándola un poco y por el patio interior subió el sonido del himno de la Leti procedente de la radio del vecino un tintenear de cascabeles y una resaltada profunda le hicieron mirar al cielo Sofía sonrió y recordó las palabras de su padre la Navidad es de la Leti si no ¿por qué Santa Claus va de rojo y blanco? y es que cuando su padre tenía razón tenía razón bueno pues pues nada habrá que poner un millancico de despedida porque mañana cuando estamos grabando esto es Nochebuena una Nochebuena extraña con poca gente en casa imagino igual que en mi casa por lo menos solamente vamos a estar los tres no sé si os vais a juntar muchos o no un año muy raro unas Navidades extrañas un equipo raro también en el Atleti en estas últimas en estas últimas semanas pero en esta ocasión para bien y esperemos que se acabe esta mierda del 2020 y que el 2021 sea muy mejor y que volvamos otra vez a vernos aunque el podcast lo sigamos grabando así en Zoom que hemos descubierto que es muy cómodo porque somos señores mayores y nos cuesta desplazarnos pero sí que de vez en cuando reunirnos o echarnos una cerveza o como decía antes grabar el podcast en directo que es algo que nos apetece un montón en aquel sitio de contexto que creo que han sobrevivido y que seguramente podremos seguir haciéndolo o sea que chicos feliz Navidad que nada un lujo estar con vosotros muchas gracias yo no os quiero tanto como Juan Luis Aenio pero por ahí por ahí ando iba a decir que a lo mejor podía ser lo mejor del 2020 no que coño lo mejor en mi caso esto es lo mejor que me ha pasado sabes o sea que agradecimientos pues lo puedes decir así un poco que suena chiste pero no lo es en los momentos más duros del confinamiento el hecho de tener esto aquí una vez a la semana era como de repente una ventanita al mundo que recordábamos y aunque fuese a través de la pantalla ver las caras joder era como como refrescante durante la única hora o dos horas que de repente se te olvidaba todo y te podías divertir o pensar en otra cosa y echar una risa ahora que cuentas eso uno de los primeros que hicimos que era cuando aplaudían a los médicos entonces estamos grabando y pasaban mis hijas mi hija mayor gritando ¡Viva los médicos! ¡Viva la sanidad! recuerdo los primeros que hicimos en este formato que tú todavía no lo tenías muy controlado entonces no sé los días en mitad del comedor y pasaban pasaban al día y te iban mojando el comedor entonces tú estabas así con lo que era super serio y se oía el ruido del fondo de las niñas era graciosísimo claro es que para vosotros es cómodo pero para mí con niñas pequeñas era mejor grabar fuera porque caramba en cualquier momento se ponen a gritar lo que pasa es que ya llega un punto que dije bueno pues que griten ya lo editará ya lo editará Tenorio luego había unos contraluces muy tenebrosos de Juana que se le veía como en la penumbra con la mitad de la cara iluminada la mitad en penumbra eso es cuando era verano que entraba la luz efectivamente y se iba saliendo aquí pero que parecía un cuadro de esto de Caravallos sabes y tal el feísmo de Caravallos la infraestoria del podcast que es que claro yo lo tengo que editar en el iPad porque mi ordenador ya está viejo y no aguanta el Final Cut que es el sistema profesional de edición entonces yo lo edito con los deditos claro tengo estos deditos que bueno no voy a decir que parecen porque me cuesta mucho trabajo mucho trabajo y hay veces que por lo que sea se graba el sonido desincronizado entonces me paso todo el día intentando ajustar la boca de alguien para que por lo menos parezca que está ajustado en vídeo en audio da igual después cosas que nos han pasado que un invitado se nos ha ido a medias de la redacción que eso claro después lo editamos y yo quedo mal pero hubo un problema técnico y Emilio de los elegantes nos dejó a medias y no volvió y todavía no sé que le ha pasado hemos vuelto a saber de él ¿no? hemos vuelto a saber de él sé que está vivo pero lo veo en Facebook y después otras cosas también hubo un invitado también que cinco minutos antes de empezar el podcast no acudió a la cita y no o sea no se conectó y no dio ninguna explicación ni nada y al día siguiente puso perdona era ayer ¿no? sí cabrón era ayer no diré quién fue y algunas cosas muy porque al final parece que es una tontería que son cuatro amigos aquí grabando y es verdad que es una tontería y son cuatro amigos aquí grabando cinco amigos Natalia que se incorporó después y todos los que han pasado por aquí pero pero lleva su trabajo de prepararlo de hacer el esfuerzo de estar aquí de por lo menos imaginar o pensar cosas y de tener sobre todo muy buen rollo muy buen humor que es lo que nos ha caracterizado a todos los que han pasado por este por este podcast los que están los que ya no están los que se han ido los que vendrán y los que vienen de invitado pues a todos ellos muchísimas gracias y feliz navidad a todos y es verdad que mira yo ayer se lo decía a la madre de Villa que de verdad que es una crack que decía digo no se lo digo mucho a él digo pero es que todos estos chicos con los que me junto es que mía que son majos ¿eh? y me decía claro, claro, claro decía su madre como diciendo a mí me vas a decir pero pero es verdad que que lo que decís que gracias a esto pues tío algunos no hemos perdido la cabeza y eso está y eso está muy bien o sea que que nada feliz navidad a todos Lera te voy a regalar una webcam hay que mejorar la definición y yo criticando a Juanan Juanan está nítido lo que está es mal iluminado pero tú tienes un flu como Sara Montiel para que no se me vean las patas de gallo lo mismo es apuesta con el chándal aquí vintage la vanguard parece una tele vanguard la cámara es buena lo que pasa que lo hago con una media en la cabeza para que no se vea no es a quién era la que hacía Sara Montiel oye que se me ha olvidado comentar también lo del corto de Luismi que es un tipo al que todos apreciamos y queremos el corto de este que le mandamos un gran abrazo desde aquí que pronto le tendremos también por lo menos que nos diga unas palabras y un saludo para la cultura en rojo y blanco y que nos cuente cómo lo hizo y si tiene previsto hacer más cositas y un fuerte abrazo para él y para todo el esfuerzo que lleva a hacer un trabajo como ese que ha tenido muchísimo éxito en youtube bueno chicos pues nada a más ver nos vemos pronto feliz navidad chicos feliz navidad feliz fiesta feliz navidad chicos feliz navidad chicos feliz navidad chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!